Pero yo sin mí, no le indicaré Para la mala, para la buena, para la buena Que no digas caos, que se desecra la hierba buena ¡Ey caos, 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 caos! Hola, 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 hola Yo sé lo que tú estás pensando Estás pensando que los chavalotes Ya tienen pelo los huevos matas haciendo el carahode Pero soy, 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 el caos de caos ¡Esa paleta arriba! Si me gusta mi moto, grito por lo que piensas Vengo a realizar mis promesas ¡Escau! ¿Prometes que tu vida gire en torno al campo? ¡Sí! Haré la compra en el supermercado al campo En la televisión haré a Teresa Campo Me apuntaré a estudiar en el colegio del campo Y la cerveza que me gusta es la Cruz Campo ¡Escau! 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 ¡No te falta el pico plan!